Hicimos varias inversiones, más en el sector agua, que es la temática mayor en la ciudad. Y bueno, hicimos un nuevo módulo de tratamiento de 90 metros cúbicos, como para dar un poco de respiro para este verano. Gracias a Dios estamos financieramente bastante estables y bueno, pudimos hacer las inversiones necesarias, tanto en energía como en agua, para poder pasar este verano lo más tranquilo posible. O sea, ¿previsiones para un verano tranquilo? Y por lo menos en nuestra línea, en nuestra área de concesión, creemos que hicimos las inversiones necesarias, tanto en la nueva línea, en transformadores, y también en nuevos módulos de tratamiento sobre nuestro sector agua, donde tenemos las plantas de tratamiento. Bueno, se logró hacer un nuevo módulo de 90 metros cúbicos con fondos propios de la cooperativa, así que gracias a Dios pudimos lograrlo. Y bueno, estamos trabajando. Y en cuestión de fondos, ¿cómo está la situación financiera? Por eso les decía que estamos estables, no tenemos deuda, gracias a Dios pudimos pagar, tenemos toda la parte de lo que es las cargas sociales, la AFIP, estamos al día con la gente de ENSA también, así que estamos bastante, con un horizonte complicado, ¿no?, por la falta de tarifas, pero gracias a otros sectores podemos paliar esos sectores que por ahí nos da déficit. ¿Cómo está el tema del cobro? ¿Se ha logrado una regularización en cantidad de personas en lo que paga el usuario? Nosotros tenemos la posibilidad de darle a los socios, porque son socios allá, son dos facturas, en la segunda factura por ahí estamos en corte, están pagando bien, el cobro está bien, así que yo, gracias a Dios, en ese sentido el socio cumple con su cooperativa. ¡Gracias!